Nog en mundo de Astar. Legosi, Jack y Banog estaban viendo la noticia. Este símbolo ha parecido paredes en la ciudad, no sabemos si están relacionados con la muertes. No solo eso una criatura ha parecido, le dio su nombre se llama Santagonista, pedimos no salga ninguna situación sus hogares. ¿Banog cómo puede estar tan tranquilo? Ya ha estado una situación peor es como esta. ¿A qué quieres decir Banog? Te voy a decir la verdad. ¿Banog espera? Estás seguro está haciendo. Legosi es tu mejor amigo Jack. No te preocupes Banog, no le diré a nadie tu secreto esta, salvo conmigo y también eres mi amigo. Mientras hablar voy a comprar algo tomar. Legosi caminando pasillo vio unos adolescentes molestando a Juno. Déjala en paz. Adolescentes se fueron. Gracias ayudarme. No es nada me llamó Legosi. Yo Juno y estoy Lund de teatro. Yo también estoy en Lund de teatro. ¿Quieres venir con nosotros Juno? Me cantaría Legosi. Los dos llegaría con Jack y Banog. Mira ellos son Jack y Banog. Hola mucho gusto me llamo Juno. Legosi tiene una amiga especial. Juno se sondrojar palabra Banog. Pero soy su amiga nada más o no Legosi. Si eres mi amiga y tú Banog qué quieres decir eso. Eso fue por burlarme de mi al. Eso sí Legosi jejeje. ¿Tú qué lado estás Jack? Perdón. Todos empezaron a reír. ¡Gracias! ¡Gracias!